Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embarco Ámame, hasta que salga el alba vida mía Ámame, hasta que la luna se esconda Ámame, hasta que te vibra el cuerpo Ámame, ama, ama con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura, me espanto, negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto Me brotan ya los deseos de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Ámame, hasta que salga el alba vida mía Ámame, hasta que la luna se esconda Ámame, hasta que te vibra el cuerpo Ámame, ama, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, ya nunca, ya nunca pueda verte Ámame, ama con furia loca Ámame, ama con furia loca Ámame, ama con furia loca Cariño, comprende que estoy solo No tengo a nadie y acompáñame Ámame, ama con furia loca Ámame, ama con furia loca Cuetoese canción es el tu süillo tal ¡Gracias!